Nos acompaña en esta oportunidad Carlos Bonetto, es gerente en este caso comercial de Balanzajug. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes? Particularmente desde el punto de vista de lo que significa presentar estas herramientas que son realmente muy útiles y los productores están siempre prestando atención a las novedades, digamos. ¿Por dónde van trabajando ustedes en este momento a partir de los implementos que están comercializando? Bueno, nosotros este año, hace ya un tiempo, venimos trabajando en la conectividad de nuestros productos y este año principalmente, además de todo lo que hemos venido presentando años anteriores, desde conectividad vía GPRS y diversas herramientas que ya existían en el mercado, empezamos a hacer un poco más de hincapié en sistema de conexión vía Wi-Fi o vía aplicaciones en los teléfonos smartphones. Entonces, bueno, nuestra empresa, si bien este año venimos con nuestra línea de productos habitual, balanza para todos los mixers, hacienda, camiones, hemos traído alguna cosa nueva que son las balanzas para las hidráulicas y alguna balanza en la línea forestal, pero principalmente hemos modificado algunas cuestiones internas en software en nuestros indicadores para mejorar su conectividad. Bueno, ¿histe esta labor en el software para todos los productos? Sí. ¿O en alguna especial? No, comenzó principalmente en los mixers, que es la herramienta que más requiere un ida y vuelta entre la administración y el equipo que está entregando el alimento, porque principalmente en los confinamientos que se trabaja con hotelería, se cobra en base a la ración que se entrega. Claro. Entonces hemos creado unas herramientas que ayudan a que la administración del establecimiento tenga conocimiento permanente de lo que se está entregando en los corrales. Claro. Bueno, ¿cómo es el principio de funcionamiento? ¿Cómo funciona esto? Digamos, ¿el productor recibe el dato en su celular de la carga de un mixer, por ejemplo? Dependiendo lo que prefiere el nutricionista o el administrador del establecimiento, tenemos o aplicaciones directamente en Android para los celulares, o bien un sistema muy simple que se conecta a la red Wi-Fi del campo, o ahí tenemos casos también de nutricionistas que van con su notebook cerca del mixer y hacen el traslado de la información vía wireless. Claro. Bueno, y esto con un resultado sumamente positivo seguramente, ¿no? Sí, porque se previene, o sea, si bien las balanzas tienen puertos USB, por ejemplo, para la carga y descarga de información, este tipo de dispositivos evitan que uno utilice tanto esos puertos que con el tiempo los puertos USB tienden a tener alguna falla después de los dos o tres años de uso. Sí. Entonces, en cualquier condición climática podemos trabajar. Y por el lado de la conexión, cuando trabajamos con conexión Wi-Fi, en muchos establecimientos ya por las cámaras que se colocan en los tambos o en los feedlots, hay redes Wi-Fi, entonces la balanza del mixer está conectada permanentemente a la red Wi-Fi del campo. Claro. Y esa información se ve principalmente en la administración del establecimiento y después vía internet se levanta a cualquier punto del mundo. Claro. Y en el resto de los productos, digamos, también tienen esta modalidad. Sí, comenzamos con los mixers, como te contaba, después seguimos con las tolvas. Tolvas, como la tolva autodescarable, es otro tipo de funcionamiento, o sea, si se mueve en distintos campos. Sí. Ahí hemos mejorado en algún punto lo que ya teníamos desarrollado con vía GPRS. ¿Todos estos dispositivos son adaptables, digamos, a las herramientas o vienen incluidas? Las dos cosas. Podemos tomar un equipo viejo de 5 años a la fecha y hacerlo wireless, o bien se puede adquirir el equipo con los accesorios, pero son accesorios puntualmente, son opcionales que no encarecen el precio del equipo cuando uno quiere hacer una inversión mínima. Claro. Y Carlos, ¿estamos hablando de producto nacional, lentamente? Sí, 100% nacional. Hub fabrica todos sus productos en el país. ¿Cómo vienen trabajando con esto? Nosotros bien, si bien hace un tiempo que la empresa viene cambiando su ecuación en cuanto a mercado interno y mercado externo, en este momento estamos creo que en el 50% y tal vez un poquito más de ventas al comercio exterior, al mercado externo, pero venimos trabajando, o sea, son años que no son los más fáciles, pero bueno, sabemos que son cíclicos, ¿verdad? Claro. Es un ciclo que no nos va mal, pero no nos va tan bien como en otros tiempos, tal vez. ¿Por qué perspectivas tienen para este 2015? Que no va a ser muy distinto al 2014, pero ¿cómo lo están viendo ustedes? Mirá, nosotros estamos viendo que, no en todas las líneas de productos, pero en lo que es comercio exterior creo que va a ser un muy buen año en algunos países, y en lo que es mercado interno va a ser un año muy parecido al 2014, un año regular, pero va a ser un año donde se va a trabajar. ¿Están en todo el país? Recordame... Sí, nosotros tenemos sucursales desde Puerto Madryn, que es la más al sur, la más austral que tenemos, hasta Lajitas y hasta Embarcación en Santa, más al norte. O sea, pues sí, estamos en todo el país, o sea, en todas las zonas productivas del país, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, Carlos, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.